¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Paco Juan Gorena y nuevamente les traigo un bonito unboxing, así es señores vamos a estar abriendo esta bonita caja de la cabeza parlante de Deadpool de Hasbro acompáñenme a ver qué hay dentro podemos apreciar el bonito detalle de la caja vean nada más los detalles viene dibujada como si fuera por Deadpool viene por ahí con cinta scotch como si estuviera rota está hermosa y luego viene dibujada los chimichangas así es señores es una caja preciosa me encanta la caja pero veamos lo que viene dentro que es lo más importante abrimos la caja y lo primero que nos topamos es este bonito instructivo vean nada más veamos qué nos dice de cómo funciona esta bonita cabeza así es amigos tú lo puedes abrir y ver las instrucciones te dice dónde van las baterías que bajes una aplicación para ver algunos comandos y después te puedes hacer un bonito barco de papel con ella así es también dice que lo limpies por dentro solo viene la cabeza tal cual solo es de sacarla y ver cómo funciona disfruten amigos pues qué les puedo decir amigos esta cabeza está genial la verdad la disfrutas mucho y ahora va a ser parte esencial de mi setup así que amigos gracias por ver este bonito unboxing compren esta bonita cabeza de Deadpool parlante y disfrutenla está genial hola gracias por comprar la versión en español de Deadpool head de Hasbro gracias amigos nos vemos en el próximo unboxing hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!